Hola, hoy estamos aquí con Noria Sánchez, que es psicóloga clínica educativa y jurídica de Cataluña. ¿Qué es la estimulación precoz? La estimulación a nosotros no nos gusta mucho, no es ningún error el término precoz, pero no nos gusta más incluso el término temprana. La estimulación temprana en definitiva es la oportunidad para que nuestros hijos, nuestros alumnos, en edades temprales, es decir, en la edad neurológica más adecuada, que es muy pronto, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, puedan construir de la mejor manera el cerebro, puedan construir las bases de su organización neurológica y por lo tanto puedan dar oportunidad al desarrollo de un órgano tan fundamental que es el cerebro humano. Con el cerebro estos niños van a tener que asimilar, pensar, tomar decisiones. Entonces la estimulación temprana simplemente es establecer un marco de oportunidades para que este cerebro se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Con qué métodos o juegos se desarrolla mejor la estimulación temprana? Bueno, de hecho, estimulación es todo lo que recibimos por los sentidos, por lo tanto los estímulos es una palabra, una canción, un gesto, una caricia, todo eso estimula a un bebé y nos estimula. Pero en definitiva, cuando hablamos de los programas de estimulación temprana que son los que yo he venido a compartir en este curso con los papás, con las familias y con los profesionales, estamos hablando de la oportunidad de trabajar con un sistema que Glenn Doman nos propone. Glenn Doman, no sé si en algún momento también podemos profundizar en alguna pregunta vuestra, pero Glenn Doman es un especialista que trabajó todo este campo de la estimulación con niños que padecían lesión cerebral. Entonces, él nos propone un tipo de ejercicios, de actividades basadas fundamentalmente en la frecuencia, la intensidad y la duración. Es decir, más importante que lo que vamos a hacer, yo diría, es el por qué lo vamos a hacer, la manera en que lo vamos a hacer y la frecuencia con que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer disfrutando con el niño, transmitiéndole sobre todo afecto, esto es fundamental en la estimulación temprana. Lo vamos a hacer trabajando todas las áreas cerebrales que nos importan mucho, la excelencia cognitiva, programas que le permitan aprender mejor, la excelencia social, programas que le permitan actuar mejor con los demás, la inteligencia emocional, que sí que vosotros trabajáis mucho también en vuestro colegio, y la excelencia física, programas que le permitan, como habréis podido comprobar en la presentación que estaba realizando ahora, optimizar todos los recursos de movilidad que su cerebro propone. Y la frecuencia, intensidad y duración implica que estos programas los vamos a ofrecer cada día, tres veces y durante un tiempo que permita que realmente vayan ayudando a crear estos circuitos en su cerebro. Y la educación, ¿qué un niño recibe en su casa influye en la estimulación temprana? Por supuesto, lo que recibimos en casa influye en todo, porque de alguna manera las bases de nuestro cerebro, pero también las bases de nuestra psique humana, nuestra personalidad, la manera en que nos vamos a relacionar con los demás, por supuesto viene muy marcado por los primeros modelos que hemos recibido. Y los primeros modelos, lógicamente, están en casa. Por eso decimos que el mayor estímulo, el mayor modelo siempre es la familia. El papá, la mamá, los hermanos, porque obviamente cuando hay hermanos en casa, son normalmente el modelo de referencia ideal para el pequeño que ha nacido. Por lo tanto, por supuesto que todo ese marco de estimulación y de afecto va a ser fundamental en la vida del niño. ¿Y está cualquier adulto capacitado para desarrollar esa estimulación temprana? Bueno, yo diría que de una manera espontánea. Mira, ahora por ejemplo, una mamá compartía conmigo su experiencia y me decía, mira, yo no conocía todo esto que estabas explicando del programa de desarrollo básico, pero llevaba a mi hijo al parque, lo apunté a equitación, hacíamos natación, lo movía... Exactamente, es decir, hay una estimulación espontánea, natural, que en definitiva la especie ejecuta para ayudar a que sus crías, sus niños, evidentemente reciban aquel desarrollo que van a necesitar para construir bien el potencial de su cerebro. Y esto, aunque yo no me haya formado y no tenga un conocimiento posiblemente tan específico como el que estamos dando en este curso, nos sale instintivamente. El afecto, gracias a Dios, nos sale instintivamente. El mover a un niño, el hablarle a un niño, el cantarle a un niño, nos sale instintivamente. Por tanto, no se necesita, evidentemente, pasar por una formación como la que estamos ofreciendo para estimular, pero sí que es verdad que esta formación nos permite trabajar de una manera que garantiza y sistematiza más eficacia de lo que estamos haciendo. Es un poco el sentido de la formación que estamos ofreciendo. ¿Y hay alguna razón por la que te interesa en este tema? Bueno, la razón básicamente es que, por suerte, para mí, en el colegio donde yo trabajo, que es un colegio que tiene un proyecto educativo muy parecido al que vosotros estáis gozando, en este centro de Iluquide, pues hace ya bastantes años, en la década de los 80, empezamos a conocer estos programas de estimulación, la importancia de pasar unos bits, la importancia del bateo, del rastre, y lo empezamos a practicar con nuestros alumnos de infantil. En aquel momento no teníamos niños tan pequeños como ahora, en el aula empezábamos a trabajar con cuatro años, y cuando vimos cómo evolucionaban estos niños y nos quedamos sorprendidos del potencial que estábamos consiguiendo, esto nos llevó a querer conocer más. Y yo tuve la suerte, años más adelante, de poder ir a Filadencia y poder formarme allí con Blendor. Y entonces ya vi qué es lo que había detrás de lo que estábamos consiguiendo. Lo que había detrás era el desarrollo del cerebro. Y eso nos llevó y nos animó a querer dar esta oportunidad a las familias para que ellos también participaran con nosotros en el momento evolutivo ideal, en un momento en el que a veces no los tenemos en clase a los niños, porque son bebés, porque son recién nacidos. Entonces estos cursos que nosotros empezamos a ofrecer en el año 94, iban dirigidos a las familias para que ellos pudieran trabajar con sus bebés desde prácticamente el nacimiento hasta los seis años de vida. Y os puedo decir que ahora ya llevamos más de 6.000 familias que han pasado por los cursos de estimulación temprana y han participado en un proyecto tan bonito como el que vosotros también ofrecéis desde vuestro centro de estimulación. ¿Los vídeos que eran de tu, bueno, de la escuela o de donde trabajabas? La mayor parte de los vídeos que estoy compartiendo, bueno, aparte que también hemos puesto vídeos vuestros, por supuesto, pero algunos de estos vídeos son del Colegio Montserrat, que es uno de nuestros colegios de referencia, y del Colegio, en los vídeos físicamente también encuentro y trabajo en el Departamento de Orientación y soy tutora en cuanto de la ISO también, doy clases en la ISO sobre todo. Y es el Colegio Mara Medeudas Anchas, Nuestra Señora de Los Ángeles, que está en un barrio de Barcelona. Entonces son vídeos de los centros donde yo trabajo. Vale, muchas gracias María. Gracias a vosotras, el placer ha sido mío. Gracias a vosotras.